El uso de la tecnología, computadoras, cedulares, tablets, no viene a desplazar los libros. Nos hemos desplazado hasta la Biblioteca Pública Municipal, ubicada acá en el Cantón de Pérez Celedón, donde se registra la visita de aproximadamente 2.000 personas en este lugar. La tecnología es importante, pero también es importante el uso de los libros por parte de muchísimos usuarios. Veamos esta nota que hemos preparado. Más de 6.200 libros hay acá, en la Biblioteca Pública Municipal, en San Isidro de El General. Usuarios como Antonio, Carla y Sinia son muy frecuentes en este espacio. Ellos saben utilizarlo bastante bien. Nos cuentan de qué manera. La biblioteca es un portal para todos los ciudadanos de Pérez Celedón, para encontrar libros, para las necesidades que tenemos, tanto académicas como de conocimiento y entretenimiento. Principalmente porque es un lugar sin costo, que nos da muchas facilidades y servicios, que no es solo venir y libros, sino que tenemos otros servicios, entre eso la biblioteca para las personas que tienen niños pequeños y que necesitan venir a hacer trabajo. Generalmente pasa mucho con los universitarios y los colegiales que tienen niños menores y que pueden venir y también entretener al niño. ¿Viene con mucha frecuencia? Demasiada, generalmente entre tres y cuatro veces por semana. Ah, bastante. Usted es una usuaria permanente. Casi que visitante frecuente. Desde que entré a la universidad me ha servido muchísimo, he recibido talleres acá y le sirven a uno mucho en lo que es el crecimiento personal y profesional también. Antonio, ¿viene usted cada cuánto a sacar libros? ¿Qué tipo de libros los encuentra, no los encuentra? En este caso yo estudio ciencias, entonces siempre busco libros relacionados con ciencias. Y vengo como todas las semanas casi, porque como se realizan tantos trabajos de la universidad, entonces vengo a buscar los libros que necesito. ¿Y los encuentra? Ajá, aquí se encuentra de todo, hay bastantes libros, que son utilizar un libro en físico, es otro nivel. Cuando usted busca en internet, libros no es igual, no se siente igual a la hora de estudiar, a la hora de leer un libro, ¿verdad? Bueno, para mí es una gran oportunidad, porque aparte de que uno puede poder servirle a los demás, uno también aprende mucho impartiendo un curso, es una gran oportunidad para uno educarse también de los demás. Bueno, y es que el que la biblioteca tenga ese espacio, ese centro de cómputo, también le facilita a ustedes las labores. Sí, claro, porque a veces es muy difícil, al menos si uno es estudiante, a veces suceden problemas con nuestras computadoras, pero podemos venir aquí y tienen el servicio lo que es gratis, entonces podemos accesarlo. Múltiples son los servicios que se ofrecen acá en la biblioteca pública. Usted puede desde venir a leer libros, también tomar los prestados para llevarlos hasta sus hogares. Sumado a ello, también se cuenta con el centro de cómputo, que es un proyecto coordinado con el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones. Además, están acá las salas de estudio, la biblioteca infantil y más. Este es un proyecto importante donde en los últimos seis meses solamente en el área de biblioteca se han recibido a 7,794 usuarios. También en el área específicamente del centro de cómputo se atienden mensualmente a unas 1,422 personas y al mes 135 personas vienen a retirar libros. Sumado a ello, se realizan una serie de talleres prácticamente todas las semanas con niños, adultos mayores, jóvenes y otras actividades más que se coordinan por parte de la Oficina de Gestión Cultural de la Municipalidad de Pérez Celedón. Es importante mencionar que la Biblioteca Pública de Pérez Celedón inicia antes de la década de los años 50. Por ahí, de 1958, nació la idea por medio del señor Humberto Gamboa Alvarado. Precisamente, el nombre de esta biblioteca tiene su nombre porque en homenaje a todo lo que él ha hecho. En ese tiempo, los principales usuarios de la biblioteca eran estudiantes del Liceo Unesco y maestros de la zona. Propiamente, el 15 de septiembre de 1961, la Biblioteca Pública de Pérez Celedón inicia sus labores de manera formal con alrededor de 600 libros y tres armarios donados en ese momento a este lugar y así fue como comenzó la Biblioteca Pública Municipal. Son los que usted puede encontrar en este espacio sumamente importante acá en el Cantón de Pérez Celedón. El uso, bueno, los usuarios, cada día hay más usuarios, más niños que asisten a los diferentes talleres, la bibliografía, o sea, el libro físico nunca va a desaparecer. Doña Flor, ¿qué le dice la gente cuando viene aquí a la biblioteca? Bueno, siempre están muy motivados con el material bibliográfico, con las actividades que se realizan. Lo que más les gusta son las actividades que se realizan. Bueno, si alguien quiere venir a la biblioteca, ¿cuál es el horario de atención? De lunes a jueves de 8 y 30, 5 y 30, viernes de 8 y 30, viernes de 9 y 30, 5 y 30 y sábados de 8 a 12. Un espacio para trabajar, un espacio para estudiar, un espacio para esparcirse, para recrearse, para ampliar los conocimientos. Muchísimas cosas puede usted hacer acá en la Biblioteca Pública Municipal del Cantón de Pérez Celedón.